Una nueva tragedia vial enluta a la provincia de Morona, Santiago. El bus número 17 de la cooperativa de transporte en Rayo de Luna, que cubría la ruta Macastacha, cayó a un precipicio, dejando un saldo preliminar de 12 fallecidos y 16 heridos. Estamos en el punto que se llama Río Colorado, un autobús de la compañía Rayo de Luna perdió pista y se precipitó a un lado del puente sobre el río del mismo nombre. El hecho se registró la tarde de este domingo. Silvia Chiriab, quien se encontraba en el lugar, relata que el bus descendía de forma precipitada y al llegar al puente no avanzó a tomar la curva y cayó al fondo del río. Justamente estábamos yendo a bañar al río, venía el bus, pero venía a toda velocidad, venía como que estuviera volando, pero no imaginamos que iba a pasar eso, lo que pasó. De ahí digo, ese bus no va a avanzar, le digo a mi esposo, pero ya pasó recto. De ahí dije, cayó el bus. De ahí nos salimos corriendo, fuimos, digo, cayó el bus, cayó el bus. Como estábamos con mi familia, mis hermanos, mi marido y mi mamá, se cayó el bus. De ahí nos bajamos a rescatar. En el asfalto quedó registrada la huella del intento de frenado por parte del micro, que habría estado lleno de pasajeros, la mayoría de la nacionalidad chuar y achuar que habitan en este sector fronterizo con Perú. Hacemos un llamado al señor gobernador, Agencia Nacional de Tránsito de nivel provincial, también que nos colaboren en el control, porque la verdad, los que sufrimos la pérdida de nuestros seres queridos somos nosotros. Se conoció que el chofer de la unidad está entre los fallecidos, mientras que los pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital General de Macas, para la provincia de Morona, Santiago. Este diciembre ha sido trágico, pues las vías han sido escenario de dos accidentes fatales. La semana anterior, 18 personas fallecieron tras el volcamiento de un bus de la cooperativa de transporte Loja. En ambos casos, la causa de los percances habría sido el exceso de velocidad.